Baby, si algún día me caigo Recuerda que yo estuve pa' ti Y aunque ya no seamos na' De ti nunca me arrepentí De ti nunca me arrepentí Las noches son largas Le pido a Dios que te cuide cuando tú salgas Yo sé que tú andabas con él a mis espaldas Acuérdale que tú siempre vas a ser mía Que llegó los otros días y que algún día te haré falta Del amor y la maldad nadie se salva Mi mai me dijo que lo bueno siempre tarda Por eso sigo aquí esperando por ti Baby, dime dónde tú estás Que quiero verte pa' darle ripi Pero te llamo y no me contestas Qué mala suerte no tenerte aquí Baby, dime dónde tú estás Que quiero verte pa' darle ripi Pero te llamo y no me contestas Qué mala suerte no tenerte aquí Yo te extraño todavía Te temblaban las piernas cada vez que te comía Yo te ponía bellaca con el tababorecía Te llena la cuenta pero te sientes vacía Y yo sé que algún día vas a estar buscándome Yo loco de arte y él está peleándote Si te pregunta tú sigue negándome En tu mente yo sigo quedándome Yo sé que algún día vas a estar buscándome Yo loco de arte y él está peleándote Si te pregunta tú sigue negándome Yo sé que algún día vas a estar buscándome Te إلى que estar buscándome Y dale a disfrutar hungry Yo loco de arte y él está buscándome Y loco de arte y él está buscándome Yo loco de arte y él está buscándome Y loco de arte y él está buscándome ¡Gracias!